El presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre las autoridades que se van a escoger en estas elecciones municipales en la región Brunca. El panorama está así. Pérez Celedón, Osa, Buenos Aires, Cotobrus y Corredores tendrán un nuevo alcalde o alcaldesa a partir del primero de mayo. Solo Golfito tiene el chance de reelección y Puerto Jiménez busca su primer gobierno local. Estos elementos, según el IFAM, pone varios retos en el camino. Esto es un reto porque estamos claros que las personas nuevas siempre tienen una curva de aprendizaje y lo que tenemos que trabajar en el IFAM es de tratar de que esa curva sea lo menos pronunciada posible y ayudarle desde el inicio a darle las herramientas para que pueda tener los conocimientos para hacer en buena forma la labor para la cual van a ser electos ahora en mayo. Y es que todas las municipalidades de la región Brunca tienen características que las hacen muy diferentes entre ellas. Es una Brunca en general muy grande que es la de Pérez Celedón y otras que se encuentran en el rango de municipalidades medianas e incluso podríamos decir que alguna de ellas pequeñas y después algo totalmente nuevo que es la municipalidad del nuevo cantón de Puerto Jiménez que tiene unas realidades totalmente distintas a todos y distintas también incluso a los otros dos cantones de reciente creación, al cantón de Río Cuarto y al cantón de Monteverde. Entonces el reto en Puerto Jiménez es muy muy grande, inicia siendo una municipalidad muy pequeña y es es de la que a donde tenemos que enfocar mucho nuestros recursos para poder ayudar a que pueda salir adelante. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal comenzará con capacitaciones para encaminar a las autoridades que sean escogidas. Vamos a empezar primero con dos tipos de capacitación, por cierto, son regionalizadas, una de ellas es en la región Brunca y la primera consiste en un curso de legislación municipal para que sepan por lo menos los aspectos básicos del Código Municipal, las leyes y algunos reglamentos generales que son importantes que conozcan en la labor que van a tener que iniciar y el segundo es sobre hacienda pública y presupuestos municipales. Es para que también sepan un poquito cómo se mueve la parte financiera de esa municipalidad y que sepan qué pueden y qué no pueden hacer y cómo tienen que hacer para presupuestarlo, porque no es lo mismo en la empresa privada que en la empresa pública. Elifan tiene un compromiso para ayudar a los ayuntamientos en estos cambios que se avecinan. Es que independientemente de quién gane, tenemos que ir de la mano con ellos, ayudarles a que puedan sacar la tarea, porque la función de nosotros es ayudarle o hacerle la vida más fácil a las municipalidades. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ayudarle a las nuevas autoridades a que conozcan qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y además qué otras cosas que nos están haciendo pueden hacer. Y eso es lo que tenemos que ayudar en estos procesos de capacitación, que como le dije anteriormente empiezan con esos dos, pero van más allá. Nosotros los vamos a capacitar en turismo inteligente, en ciberseguridad, en gestión de proyectos, en innovación, en contratación administrativa, etc. Las elecciones municipales marcarán nuevas eras en los municipios del sur.